¡Eso! ¡Talismo! Y vuelvo yo para cantarle el amor ¡Cemi,emi,emi! ¡Es un grupo! ¡Eso! ¡Eso! Y si me vas, que seas muy feliz Le pido a Dios que perdone tu error Fuiste mía durante un buen tiempo Adiós amor, ya no pienso llorar No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz, te doy las gracias Por tu amor No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz, te doy las gracias Por tu amor Ahora te vas Te doy las gracias Por tu amor Adiós Adiós No estoy llorando por ti, mi vida Yo estoy llorando por ti Y si me vas, que seas muy feliz Le pido a Dios que perdone tu error Fuiste mía durante un buen tiempo Adiós amor, ya no pienso llorar No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz, te doy las gracias por tu amor No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz, te doy las gracias por tu amor Ahora te vas, te doy las gracias por tu amor a Dios Ahora te vas, ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Adiós amor, ya no quiero sufrir, ya no quiero sufrir, no quiero esto No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz, te doy las gracias por tu amor No estoy llorando por ti No estoy sufriendo por ti Si fui feliz, te doy las gracias por tu amor Ahora te vas, te doy las gracias por tu amor Y nos vamos conquistando América Con Selly Records Selly Selly